señores aquí tenemos el pro mix el original y vamos a ver qué tal aquí tenemos un pequeño unboxing un pequeño review todo en uno así de una vez para que usted sepa qué es lo que con ese mixer porque me cansé de chequear la proteína y vamos a ver si este de la talla viene básicamente con instrucciones para youtube incluso parece que tiene un canal de youtube viene con un código qr de garantía viene con instrucciones de cómo cargarlo y todo lo demás blablabla viene en una presentación que se ve simplemente de calidad al primer tacto y viene primero el vaso sin el motor se siente a primera instancia de buena calidad no te puedo decir lo contrario viene con la tapita acá que es donde tú vas a guardar la proteína básicamente yo lo compré por eso porque aquí he hecho la proteína y cuando yo quiero hacer el shaker pues simplemente lo he hecho la proteína y eso mi agua y listo tienen con su tapita viene con el vaso que vuelve el peito de buena calidad tiene medidor aquí como podemos ver y simplemente señores está increíble de verdad se siente súper rígido súper como que huy de buena calidad el motor viene en la parte de abajo bien super cubierto en una parte como que metalosa no sé aquí está el puerto usb donde lo vas a cargar aquí está la ranija tú lo vas a poner abajo acá en el vaso así y aquí está el botón que si tú lo prendes de una vez comienza de par para que tiene como ahí pudieron ver no creí que tenía dos velocidades pero tiene una comprobemos solamente una cabe destacar que si tú lo has presionado no tiene un tiempo de apagarse simplemente va a chequear va a mezclar hasta cuando quiera para poder detenerlo tiene que darle otra vez lo cual es súper súper interesante y viene con el cable usb ahora vamos a ver qué tal en acción el shaker como se ve moviéndolo vamos a ver qué tal y ahora vamos a la prueba de fuego señores acabo de salir de gimnasio aquí tengo mi proteína y en donde lo tengo aquí en mi capsulita del tiempo bien conservada y ahora vamos a echar primero el agua porque hay que algunas instrucciones primero se echa el agua y después se echa el polvo quizás lista para la batalla vamos a ver vamos a echar el agua primero se recomienda de nueve onzas a la opción por ahí en el interior pero hay una medida específica para que no te pases yo uso ocho onzas porque es lo que indica en mi proteína pero yo voy a usar nueve por si acaso aquí está nueve luego de echar esto las indicaciones me dice que si la tapa active el mixer se escucha raro voy a destapar mi proteína con cuidado para que no se me estropee todo el carro señor es una prueba cuando voy a destapar y con cuidado vamos echando echando hasta que quede simplemente 5 de 5 segundos viste esto parece un programa de cocina cocinando con los semigueros próximamente lo único que no me gusta es que echarlo aquí es un poquito tedioso echarlo en este envase porque la proteína por regular es más de lo que sabe aquí pero se logra y aquí vemos hay que tener cuidado porque se me quedó un poquito aquí en la parte de aquí arriba y es porque yo lo estaba echando pero simplemente yo lo que voy a hacer es que lo voy a meter a un poquito vamos a ver señores no todo es perfecto cuando está simplemente apagas voy a batir un poquito por acá como te dije para que la de la pared que se quedó aquí se distribuya bien no ya veo que se está desapareciendo no mezclamos un poquito más para asegurarnos de que cocine bien se mezcle todo ya veo que se apareció apagamos y probamos vamos a ver qué tal taste test señores sí obviamente claro que sí se siente súper smooth no se sienten grumitos no se sienten ese polvito que se siente cuando tiene que hacerle el shaker con la mano obviamente es un poquito más caro pero yo creo que señores vale la pena porque por ejemplo yo como tengo poco espacio para hacer el shaker porque por lo regular me tomo la proteína después del gimnasio y me la tomo en el auto hacer esto en la jipeta de un lugar en un lugar reducido simplemente es una tortura aquí simplemente activo y totalmente queda smooth y rica y proteína simplemente señores 10 de 10 altamente recomendado voy a hacer otro review en el futuro a ver cómo me ha ido en cuanto al tema de durabilidad pero en las primeras impresiones primer uso 10 de 10 100% recomendado y vale la pena por mí así que si te gustó el vídeo por favor dale a like y suscríbete porque tengo mucho más contenido de tecnología aquí en tecnopin no se lo va a dar bien tampoco la ponte nada de usar josé miguel su canal de tecnopin con más contenido para ti hasta la próxima que dios te bendiga y